¿Qué más pues muñequita? Tú sabes cómo es la cosa Me tienes loco, loco pensando en tu boca Y en otras cosas Dímelo mami, dímelo Oye, y quiero decirte que Toda la noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi me dio lo puesto, es por tu cariño Casi me dio lo puesto, es por tu amor Acerca de él, dame tus besos Acerca de él, dame tu amor Acerca de él, dame tus besos Acerca de él, dame tu amor Si quieres nos escapamos Después nos emborrachamos Ya tú sabes, vida mía Mami Que esta noche te agonía Mami Conmigo no te pongas freaky Vacilando por toda la serie Ya tú sabes, soy un poco freaky Mami, tú dices si nos vamos, Ricky Let's go Dímelo tú, bro Nice Toda la noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi me dio lo puesto, es por tu cariño Casi me dio lo puesto, es por tu amor Acerca de él, dame tus besos Acerca de él, dame tu amor Acerca de él, dame tus besos Acerca de él, dame tu amor Oh, mira cómo lo baila Mírala Este ritmo la arrebata Se arrebata No se quiere ir pa' su casa Oh, mira cómo me baila Este ritmo la arrebata Me la llevo pa' mi casa Vámonos Dímelo, mami Acércate Acércate No te hagas la bravita conmigo Hey Tú sabes que te gusta Solo actívate y disfruta Hey, bro Nice